de lo que son tus mentiras, de lo que son tus calumnias. Y el día que te vea, Daniel, ese día espero que tengas esos mismos... que dices las cosas para decírmelo en la cara. Se complica más porque no hay de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, y eso me da miedo porque hay gente que dice, ay, nos vamos a encontrar. Y te digo una cosa, Daniel, tú estás sufriendo las propias consecuencias de lo que es tu lengua. Cada día pienso, pues, el día que se acaba, se acaba. Porque ¿sabes qué, Daniel? Tienes un oficio miserable. Eres un hombre que se dedica a mentir. Eres un hombre que no tiene palabras. ¿Y sabes qué? También te p*** en huevos. Pedro Ferriz emite una advertencia hacia Daniel Bisogno debido a un chisme. Y hasta una figura de autoridad superior interviene para comentar, investigaré y yo lo voy a checar. Pedro Ferriz le dice a Bisogno, Ya te lo advertí, c***rón, a nombre mío y de todos aquellos a los que has difamado a lo largo de tu miserable carrera, vamos a hacer justicia. Esta situación podría marcar el final de la carrera de Daniel Bisogno, ya que una alta autoridad ha intervenido. La disputa se intensificó considerablemente con amenazas, y se revelaron muchas verdades. Todos los detalles se expondrán aquí. A ver, deseamos que nos den su punto de vista. ¿Daniel Bisogno merece que le pongan un alto por el comentario que hizo? ¿O podría lavarse las manos diciendo que solo leyó y la responsabilidad recae en la revista? Queremos su perspectiva sobre este asunto. ¿Es hora de que se enfrente a las consecuencias o tiene una salida legítima? Sus comentarios son valiosos. Me acaban de mandar un video de Daniel Bisogno, en donde está hablando de un escándalo que alguna vez me armó la revista TV Nota. Ahora los vamos a poner en contexto. Se desató un fuerte conflicto entre Daniel Bisogno y Pedro Ferris, con amenazas incluidas. No, no fue una amenaza común. Bisogno le expresó una serie de barbaridades a través de las redes sociales. En breve les contaré los detalles, trataré de compartirles la magnitud de lo que le dijo, palabras fuertes que realmente impactaron. La situación está intensa, y es crucial entender la gravedad de las expresiones. Hablando con total sorpresa de cómo me habían cachado con una transeñita en la cama. En este momento les explicaremos la situación, pero el asunto está un poco extraño y está complicado. Pedro Ferris se irritó muchísimo debido a unas declaraciones de Daniel Bisogno en Ventaneando. Para quienes no lo conozcan, Pedro Ferris es un periodista reconocido, además muy popular en redes por su carisma al presentar noticias que a menudo se vuelven virales. Ahora es en la noticia y tendencia, porque resulta que hubo una infidelidad y se hizo pública. A mi querido amigo Ricardo Salinas. Ricardo, no puedes permitir que tus conductores digan este tipo de estupideces. Ferris anunció que aclarará todo, ya que esto se volvió tema de conversación. ¿Están preparados para conocer más detalles de este enredo? ¿Qué infidelidad? ¿Con quién? ¿Qué pasó? Miren, Daniel Bisogno sale en un video afirmando que este señor fue descubierto en la cama con un travesti. ¿Es verdad lo que dijo Daniel Bisogno? Alega que Pedro tuvo una relación extramatrimonial con una colega de trabajo y, además, lo atraparon. ¿Cómo sucedió eso? Pedro compartió su versión completa sobre los hechos. ¿Qué opinan de esta situación de infidelidad revelado por Bisogno? La situación se complica con la revelación de detalles. ¿Tienen alguna perspectiva sobre esta historia de infidelidad y las afirmaciones de Bisogno? Amigos, esta noticia se remonta al año 2019. Fue ese año cuando Daniel dio a conocer esta información en Ventaneando, ¿cierto? Ahora, Pedro decide intervenir en un video para ponerle fin a esto. Él dice algo así, me enviaron el video de Daniel Bisogno hablando de un escándalo que la revista TV Notas armó un día, expresando total sorpresa por como supuestamente me, cacharon, en la cama. ¿Qué opinan sobre esta reacción de Pedro? ¿Es una respuesta justificada a la controversia generada por Bisogno y la revista? Entonces, expresó, bueno, le pediré a mi amigo Ricardo Salinas Pliego, un alto mando de la televisora, que tome cartas en el asunto porque me parece inapropiado que permita que uno de sus conductores, además de ser uno de los más importantes, haga este tipo de comentarios. Después, le envió el video. ¿Qué respondió Ricardo Salinas Pliego? Pues, algo así como, no te preocupes, lo revisaré personalmente. ¿Qué piensan de esta intervención de Pedro para abordar la situación con Daniel Bisogno? ¿Es adecuado involucrar a Ricardo Salinas Pliego en este conflicto? Entonces, amigos, parece que Daniel Bisogno podría estar enfrentando las consecuencias. Y no es la primera vez que se mete en problemas por sus declaraciones, pero ahora este individuo lo expuso y hasta una figura de alto rango, o sea la autoridad, salió a comentar que lo investigará. Me pregunto, ¿cuál creen que será el castigo para Daniel? ¿Lo sacarán del aire? ¿O lo cancelarán? No sabemos qué podría suceder, pero lo que sí es claro es que la situación se ha vuelto muy complicada para él. ¿Qué opinan ustedes sobre el posible destino de Daniel Bisogno después de este episodio? Este señor, Pedro Ferriz, lanzó una serie de comentarios en redes sociales dirigidos a Daniel Bisogno. Estaba tratando de ubicar una publicación reciente, etiquetando a Bisogno y expresándole fuertes palabras como, Hijo de tu m***, te estoy buscando, mis abogados te van a llamar. Además, preguntaba sobre lo que sabían del individuo. También le advirtió a Bisogno, diciendo, Ya te lo advertí, a nombre mío y de todos a los que has difamado a lo largo de tu miserable carrera, vamos a hacer justicia. Espera la llamada de mis abogados, hijo de m***. La situación parece haberse intensificado considerablemente. ¿Qué opinan sobre esta confrontación en redes sociales entre Pedro Ferriz y Daniel Bisogno? Luego añadió Pedro Ferriz, Te voy a dejar muy mal Daniel Bisogno, después de que lleguen mis demandas. Hay que poner como ejemplo con un personaje como tú, pedorro. Así continúa con muchos otros mensajes que el señor publicó, los cuales no son precisamente a favor de Daniel Bisogno. Estos mensajes expresan su descontento y desafío hacia Bisogno. Amigos, nos gustaría conocer sus opiniones con respecto al tema. ¿Cómo interpretan esta confrontación y qué creen que podría suceder después de estas amenazas legales, de Pedro Ferriz hacia Daniel Bisogno? ¿Creen que es justo que Pedro Ferriz le ponga un alto y demande a Daniel Bisogno, o debería demandar a la revista? Viendo el video de Daniel Bisogno, aunque no estamos defendiéndolo, ya que tiene una manera de expresarse que a veces no concuerda con lo que piensa, lo que puede generar problemas y ser ofensivo. Sin embargo, en este caso, la noticia y aclaración de Daniel no surgieron de sus propias palabras, simplemente replicó y leyó una nota en vivo que había sido publicada por la revista TV Notas. ¿Qué opinan sobre quién debería ser responsable en este conflicto? ¿Pedro Ferriz tiene razón al dirigir sus solicitudes legales hacia Daniel Bisogno, o debería centrarse en la revista que originó la noticia? Sin embargo, ¿a quién le deberían de abrir una instancia legal? Piensamos que sería más apropiado solicitar una petición legal a la revista y no a Daniel. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Por otro lado, ¿por qué surge esta situación tantos años después? Desde 2019 hasta casi 2024, son ya casi 5 años desde que la noticia salió a la luz. Ahora de repente, surge con mayor fuerza. ¿Esto podría ser parte de una estrategia? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.